Bueno, a ver, las chicas se estuvieron anotando, pero arranca vos, vale, aclarar de lo que te acordás del audio. Arrancás en dólar a 15. Sí, sí, no me acuerdo, está todo editado, él me pide perdón y me dijo que lo llamen, que él sale, que no tiene ningún problema. Pero, pero, arrancás con el dólar a 15. Sí. Sí, o sea, te digo cómo arrancás. Arrancás hablando del presupuesto. Después hablás de frío caliente. ¿Qué es frío caliente? Frío caliente es a cuánto, porque él me lo quería comprar a 9. Y yo le dije, no, olvídate. Eso sería frío. Primero empezamos con 800 o 1000 dólares. O caliente. No, olvídate. Pero eso que es frío caliente. Frío caliente, mi amor, si yo quiero acostarme con alguien, le digo, mirá, tenemos sexo de frío ni caliente. Olvídate, no se habla de eso. Después hablás de que te mandó algo, con lo que me mandaste, eso es un horror. ¿Qué te mandó? ¿Una foto? ¿De qué hablas? No, foto, no, regalos, mi chavos. ¿Qué tiene que ver lo que te mandó con el horror porque él quería 120 y vos le pedías 500? Y porque él está enamorado de mí, él te lo puede explicar más que yo, yo ya estoy harta de hablar de esto con él, hablar con ustedes, que me pregunten. Es decir, ¿y el turno del hotel? Claro, porque yo puedo, porque no me gusta que me vean con alguien ya que estaba enamorado, yo no sé si hay una guardia periodística en un bar y salgo en todos los medios escrachada que estoy saliendo con él. Por eso preferías un hotel, una habitación de un hotel para hacer la transacción. Una habitación, porque aparte hay a par hotel donde vos podés cambiar. Primero empezó con mil dólares, que yo dije, bueno, el doble, duplicalo, de 9 a 9, 18, si estás enamorado, te lo... ¿Pero qué? ¿De 9 a 9, 18 está enamorado? ¿Qué es lo que está enamorado y el dólar a 9 de 9? Porque ya tanto, tanto que él me decía que estaba enamorado, después ya no sabía qué hacer con él. ¿Te quiere dar plata porque está enamorado? No, no me quiere dar plata. No entiendo, pero no, 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 esto me quería poner. No pienses en el correlato. Uno escucha un correlato en el audio y parecería ser que hay una historia, principio, nudo y desenlace. Aquí estamos hablando de una versión recortada, editada, tal vez fueron diferentes comunicaciones, diferentes llamadas y él las termina ensamblando como si fuese una. Por eso yo decía que la edición muchas veces te puede hacer quedar de 10 y muchas veces te puede llegar a condenar o a matar, ¿no? Él me dijo, da mi fe, da, dice quién soy, da mi número. ¿Cómo se llama él? Recordemos. Yamil, para, el nombre es un nombre. Es un nombre árabe, como decía. Árabe, sí. Sí, ayer lo dijo tu prima. ¿Alejandra, igual o no es tan importante? ¿Quién hace tracen de estos audios? ¿Perdón? No, Yusuf, Miguel. ¿Yusuf? ¿Yusuf? ¿Quién hace tracen de estos? No, tenías, después hizo otro fey para llegar a mí, y también tenía otro teléfono para hablar conmigo. ¿Lo estamos llamando? Gail Joffrey también. Ah, o sea que tiene dos nombres. Gail y Yusuf. ¿Y por qué este tipo, Alejandra, hace trascender estos audios mediáticamente? ¿Qué quiere con esto? A mí. A mí.